Comienzo de nuevo dejando el pasado, olvidando los hechos que me han marcado No tiene sentido volver hacia atrás, porque de nuevo vuelves a empezar Todo comenzó por un simple error, algo que cambió todo mi alrededor De cero quiero empezar y no volverme a equivocar Aunque la es algo normal, quiero que vuelva a pasar Me marché de un lugar donde no podía estar, no podía pagar ni siquiera mi hogar Me echaron un trabajo y me quedé sin saldo, me fui a un banco y me echaron de inmediato Aún ahora estoy en un lugar mejor, con más gente como yo Y aunque no tenga techo, sigo siendo alguien de provecho De cero quiero empezar y no volverme a equivocar Aunque la es algo normal, quiero que vuelva a pasar De cero quiero empezar y no volverme a equivocar Aunque la es algo normal, quiero que vuelva a pasar Que no vuelva a pasar